Muy bien, bueno, lo habíamos anticipado, la cooperativa El Nuevo Amanecer, que tiene mucha gente muy buena trabajando, que se agruparon, que le ponen mucho esfuerzo y que hacen unos productos fantásticos, han recibido muchos premios por sus quesos especiales, riquísimos, pero ahora una buena noticia, una más que se suma a esta cooperativa. Efectivamente, bueno, bienvenidos, ¿cómo andan ustedes? Estamos con José Miranda, Elvio Calderón, dos de los integrantes del Nuevo Amanecer, porque han sido seleccionados como la 50 mejor lechería del país. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros recibir esa mención, la verdad que es un orgullo y es un trabajo ordenado y de perseverancia. Se sabe qué cantidad de industrias lácteas, entre grandes, medianas, pequeñas hay, en la Argentina, porque debe ser incontáblicas. Sí, no las tenemos, pero hay muchas y estar entre las 50, ya te digo, después del proceso que hemos pasado... Además de eso, además de lo que pasaron, ¿cuánto hace que se fundó la cooperativa como tal, o que empezó a funcionar como tal? Seis años, es muy poquito tiempo. Y en ese periodo, bueno, el primer año que fue bastante complicado y pudimos remontar un poco, pasando ahí ya, ahora cuatro años que pudimos decir que estamos bien. Claro. ¿Y que son cuántos integrantes en la cooperativa? 120, entre Tandil y Mar del Plata. Sí. Arrancamos 57 personas en Mar del Plata y 7 acá en Tandil. Y bueno, ya hoy Tandil cuenta con 34 socios y el restante está en Mar del Plata. En Mar del Plata. Sí, y además, bueno, yo decía cuando los presentaba, siempre que participan de la cata de quesos, bueno, con su amplia variedad, porque es mucho lo que hacen, siempre están galardonados, reciben premios. Y lo más lindo de todo es cómo se ve la unión de ustedes en ese festejo por recibir el premio, producto de tanto sacrificio, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo, ¿no? Un orgullo poder disfrutarlo. Poder disfrutarlo y tener un mimo de eso es importantísimo. Sí, para los compañeros, por el momento que se está viviendo, por toda la situación, pero la verdad que es un agradecimiento. Y en ese contexto, en este contexto que estamos viviendo y la situación, pese a todo, la cooperativa se sigue expandiendo, comprando nuevo equipamiento. Cuéntenme qué han adquirido ahora. Sí, bueno, se está trabajando ya hace alrededor de dos años en la compra de una máquina, pero bueno, siempre salen distintas cosas, ¿no?, para hacer. Pero bueno, gracias a Dios, hace dos meses pudimos comprar una maquinaria nueva, una máquina formadora de cilindro, muzarela. Formadora de cilindro, es para la muzarela. Para la muzarela. Ganada mercado en toda la costa atlántica, que es el fuerte nuestro que tenemos. Claro, porque además es una muzarela de muy buena calidad. Sí, sí, sí. Y bueno, así que estamos en ese comienzo de esa nueva etapa. ¿Y quién determinó que ustedes estén entre las 50 mejores lecheras del país? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo fue? Bueno, eso sale ya de nivel provincial, de la cuenca lechera, tanto sea de la cuenca de acá, como la cuenca que hay de provincia, ¿no? Y bueno, eso... No es que ustedes participen. No, 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 eso es directamente. Se hace un combo de toda la cantidad de leche que ingresa a distintas plantas. Y bueno, es un orgullo por nosotros estar ahí. Sí, una sorpresa, la verdad que... Qué bueno, ¿eh? ¿Cuándo se enteraron, qué dijeron? Guarra. Y otra, un día más, sí, sí. Pero que los llamaron, aparecieron en una vaca. O por los medios. No, por los medios. Por los medios. Por los medios apareció, sí. Que algunos hijos, chicos, estamos... ¿Estos somos nosotros? ¿Estos somos nosotros? A ver, lees bien, porque a veces, viste que lees y decís, tienen el mismo nombre en la quiaca. Sí, sí, sí. Y eran ustedes. Y éramos nosotros, sí. Cooperativa Nuevo Amanecer, que... Bueno, una empresa, obviamente, de Mar del Plata, pero muy arraigada en Tandil, y mucho más, me parece, a partir de la conformación de la cooperativa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y uno, el tema de la ciudad de Tandil, que estamos agradecidos por consumir los productos nuestros, ¿no? Yo siempre digo, no debe haber, por ejemplo, leche fluida, leche en Sallet. La más económica es la del amanecer, y es riquísima. Es la más económica que podés encontrar en el mercado, y es realmente espectacular, tanto la entera como descremada. Y además, creo que esto, como cuando la gente, en una situación terminal, complicada, bueno, ponen el pecho, se reagrupan, se rearman, discuten, hablan, pero salen adelante. Y creo que eso es el ejemplo más válido que tienen ustedes. No se quedaron con la queja, supieron rearmarse. Sí, afrontar esa situación, que con errores, con aciertos, porque de la nada quedamos solos, sin por ahí tener un que cero, sin tener un gerente, sin tener un encargado, sin tener un dueño, y de golpe y por razo salir a poner el pecho, como quien dice a la vida, pudimos sacarla adelante. Y cada uno, me imagino, habrá tenido que asumir un rol diferente al que estaba. Que no sabían. Que no sabíamos. Bueno, esto quedó para una... No sabíamos lo que era el IVA. No sabían lo que era el IVA, claro. Ay, qué bueno. Claro, se empezó a mirar, yo hago queso, ¿no? No, no, no. Lo que era, no, o sea, lo que es. ¿Vos qué hacías y qué hacés? No, estoy, yo estaba en lo que era Saladero, y fui 11 años delegado de lo que era Tilra. Perdón, ¿qué es Saladero? Saladero es donde estuve en elaboración y después en Saladero, que es donde se salan los quesos. Ajá. Que se ponen a la salmuera, que pasan a la salmuera, y después a la salmuera pasan a un sótano y después a envasarlo. Correcto. ¿Y vos estabas en qué y ahora qué hacés? Y estaba un poquito en cada lado. En realidad que eso nos sirvió mucho para poder arrancar con lo que fue la producción. Y bueno, estuve cinco años en cargo de producción, lo que fue el proceso de cooperativa. Y bueno, aprendiendo todos los días, porque todos los días salen cosas nuevas, así que, nada, hoy estoy ahí en la parte de quesería y así que seguimos para adelante. Una pregunta, ustedes, ¿cobran un sueldo, cobran dividendos, se reparte el dinero? Explíquenme cómo trabajan eso. Claro, cómo trabajan eso. Cómo trabajamos es un retiro por semana. ¿Retiro por semana? Por semana. Sí, no tenemos sueldo, es retiro por semana. ¿Y el retiro obviamente depende de las ventas? Un porcentaje. Sí, tenemos ya estipulado lo que es, cuánto es el básico del retiro, y después según el que haga la hora, categoría. ¿Y eso quién los ayuda a armar eso? Los contadores y el consejo de administración. Claro, porque es muy delicado. Es muy delicado. La cooperativa está conformada por un consejo de administración por siete socios, que vota la mayoría de los socios, y eso es lo que va encaminando la cooperativa con ayuda de los demás socios y un grupo de contadores profesionales. Sí, claro. Interesante. Y ya aprendieron lo que es el IVA. Y ya aprendieron lo que es el IVA. Creo que esa es la mejor anécdota. Sí, la verdad es que pagarlo. Qué bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Yo era con él. Sí, con el otro chico. Gustavo. Con otro chico más, que bueno, que fuimos los tres, que enero hay que arrancamos. Y bueno, a salir a pelear con los productores, porque obviamente esto de ser cooperativa, de que era una deuda muy importante, pero bueno, gracias a Dios, con el correr del tiempo, se fue revirtiendo todo eso, y hoy es una anécdota que queda. Chicos, muchas gracias, Elvio Calderón y José Miranda, que está con nosotros. Gracias y felicitaciones por lo que siguen haciendo. Bueno, gracias a ustedes. De los quesos, la vedette para ustedes. A ver, y la vedette un gouda. Un gouda. Un gouda del amanecer. Se llevan todos los premios ahí. Sí, olvidado. Yo como hago la entrega de los premios, y ellos van con las banderas y las familias, y suben todos al escenario, que yo dije, refuércenlo, porque son un montón. Y son los más, los que más festejan. Y está bien que así sea. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Cooperativa El Nuevo Amanecer. Nuevas maquinarias, nuevos equipamientos en tiempos de crisis. Y bueno, fue galardonada, si se quiere, en una escala dentro de las 50 mejores industrias lácteas del país.